Fueron 96 días de tratativas para revitalizar un proceso que se fue escalera abajo, pero que ahora, con otras reglas del juego, tendrá una nueva oportunidad. Un acuerdo por Chile, por un número significativo de fuerzas con representación parlamentaria, que habilita el proceso constituyente que demanda la ciudadanía. Un proceso democrático, con un rol protagónico como corresponde al pueblo de Chile. Hicimos todo para diferenciarnos del proceso que fracasó el 4 de septiembre pasado, y es fundamentalmente la razón por la cual nos demoramos. En nuestra generación, que estamos hoy día encabezando los partidos de centro derecha y con distintas fuerzas, que se sumaron con mucha fuerza al rechazo, es darle a Chile una nueva constitución. Nuevo proceso que busca entregar certezas a través de 12 bases constitucionales, partiendo porque Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo y que el Estado de Chile es unitario y descentralizado. Se define que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Los emblemas nacionales, los tres poderes del Estado separados e independientes entre sí, con un congreso bicameral y un ejecutivo con iniciativa exclusiva en gasto fiscal y órganos autónomos como el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría quedan consagrados en las bases constitucionales, los derechos y libertades fundamentales, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, la libertad de conciencia y culto, así como la existencia de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Cuando el 4 de septiembre elegimos al país que Chile se merecía una nueva y buena constitución, no solamente le hablamos a nuestro electorado, sino que a todos los chilenos y chilenas de que la propuesta de la Convención Constitucional no era buena para Chile. Y en ese momento comprometimos la palabra empeñada y que hoy además cumplimos, que era poder avanzar con moderación, con prudencia y con acuerdos en esta segunda etapa. Finalmente se resuelve, me parece bien que se haya resuelto esto, me parece bien una fórmula mixta entre expertos y ciudadanas y ciudadanos, 50 representantes de la ciudadanía me parece bien, 24 expertos también. El acuerdo también establece en las bases que la nueva constitución deberá reconocer a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible y que el Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. En el duodécimo punto, Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Conozca más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación en senado.cl y en el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.